A esta hora las autoridades investigan la muerte de una bebé de 11 meses. Según la Secretaría de Salud, su padre la habría llevado al hospital del barrio Siloe, diciendo que tenía una afectación respiratoria. Sin embargo, cuando el personal médico realiza los chequeos necesarios, se dan cuenta que la bebé llevaba más de 5 horas muerta. El hombre abandonó el hospital y a esta hora las autoridades lo buscan por todo el departamento.